¡Suscríbete! Estoy en crisis, estoy en crisis Y no sé cómo salir Estoy en crisis Un navegante solitario que se lo goce Pero a nadar nunca pude aprender Y cuando en los charcos mis amigos jugaban Yo de ver el agua ya me mareaba Y yo de desilusión pronto comprendí Que lo de navegar no era para mí Estoy en crisis Estoy en crisis Estoy en crisis Estoy en crisis Y no sé cómo salir Estoy en crisis Quise luego ser norteamericano Piloto de pruebas o rebelde afgano Astronauta y jefe de una secta tibetana Nobel de la paz y primera dama Jique del petróleo, brujo y bailarín La pantera rosa o líder, pedallín Cardenal primado y revolucionario Capo de la mafia o ser imaginario Todo se estropea, todo me sale mal Dice mi psiquiatra que es un caso normal Síndrome neurótico de inadaptación Síndrome neurótico de inadaptación Es lo que provoca mi frustración Y todo este trauma Toda esta racheta Es por no haber sido un bebé probeta Estoy en crisis Estoy en crisis Estoy en crisis Estoy en crisis Y no sé cómo salir Estoy en crisis Quise luego ser norteamericano Piloto de pruebas o rebelde afgano Astronauta y jefe de una secta tibetana Nobel de la paz y primera dama Jeque del petróleo, brujo y bailarín La pantera rosa o líder, pedallín Cardenal primado y revolucionario Capo de la mafia o ser imaginario Todo se estropea, todo me sale mal Dice mi psiquiatra que es un caso normal Síndrome neurótico de inadaptación Es lo que provoca mi frustración Y ahora tengo un trauma y una fatalidad Porque quiero ser un bebé probeta Estoy en crisis Estoy en crisis Estoy en crisis Estoy en crisis Y no sé cómo salir Estoy en crisis 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 Gracias. 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 Gracias.